Latino Press se preocupa por el bienestar y la educación de los estudiantes de Southwest Detroit. En esta ocasión, en este regreso a clases se entregaron 80 mochilas con útiles para los alumnos de Prius Elementary Mural School y Ronald Brown Academy. Elías Gutiérrez, director de Latino Press, comentó que las escuelas beneficiadas se encuentran en medio de una comunidad de bajos recursos. La mayor parte de esta comunidad estudiantil emigra de países latinoamericanos y del Medio Oriente y llegan a Estados Unidos sin conocer el idioma pero con muchas ganas de luchar para mejorar su futuro. Agradeció a las personas que se preocupan por mejorar las condiciones de vida de los estudiantes, especialmente a los patrocinadores Diane Pryor y Robert Jones, pioneros de AT&T, Marífer Callejas de DT Energy y Dan Bickerstedt de Temperform. Al finalizar esta entrega, Elías Gutiérrez compartió el siguiente mensaje. Apreciamos los esfuerzos invertidos en nuestros niños que hacen una diferencia real en sus vidas. Para Latino Press, Sandra Hernández. Elías Gutiérrez. Elías Gutiérrez. Elías Gutiérrez. Elías Gutiérrez. Elías Gutiérrez. Elías Gutiérrez.